Yo no trabajo mañana, así que ¿hasta cuándo tengo, pastor? Amén, gloria a Dios. Eso es unción. Alabado sea Jehová. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo varias porciones bíblicas, pero quiero enfocarme en una específica. Y esa es en Primera de Samuel, capítulo 3, voy a leer solamente el versículo 4, 4. Cuando lo tengan, indiquen con camión, por favor. Amén, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 4 dice así, Jehová llamó a Samuel y él respondió, Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú me has dado, Maestro Divino. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu casa de oración, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pastor, por el privilegio de haberme abierto las puertas, Señor, para venir a compartir esta hermosa palabra, Señor, que ya tú has trabajado en mí, Señor, a través de ella y ahora te pido, Jehová, que tú también obres, Señor, a través de tus hijos que están aquí escuchando, mi Dios. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todo honor y toda honra sea dada siempre a ti. Amén y amén. Yo no he mandado a nadie a sentarse todavía. Soy pastora, así le digo yo a los hermanos cuando rapidito, pero qué flojera, espíritu, flojera afuera. Dele la mano a su hermano y dígale, en mí aquí. Ahora pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Jehová. Aleluya. ¿Alguna vez han escuchado ustedes decir a alguien, el Señor me habló anoche? ¿Verdad que sí lo han escuchado? Y quizás muchos saben que es cierto, pero quizás algunos dirán, Dios, háblale a él. Si soy más pecador que yo, watch it. Watch it. Eso no costó nada. Es más, no estaba ni en las notas mías. Muchos han escuchado esa frase, Dios me habló a mí. ¿A alguien aquí el Dios le ha hablado? Claro que sí. El Señor no habla, Dios no nos habla solamente con una voz mística, como quien dice, mira, sierva, te estoy hablando, soy yo Dios. Ah, ah. Él habla a través de su siervo. Él habla a través de los cánticos hermosos que nos estábamos deleitando hace ratito. Él habla a través de su palabra. Este es nuestro manual. Esto es, aquí hay Home Depot. Ok. Ustedes van al Home Depot y compran un armario, un dresser, o lo que ustedes le quieran decir. Y viene en una caja. Y cuando empieza a sacar las partes, dice. Wow. Y las instrucciones. Toda caja viene con una instrucción. El problema es que muchas veces nos sobran partes, ¿verdad que sí? Pero este es nuestro manual. Este hermoso libro que nosotros le decimos la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual. Él nos lo dejó a nosotros con un propósito. Ese propósito era para que nosotros nos instruyéramos en el camino derechito, no chueco. En Noé, en Génesis, perdón, capítulo 6, verso 13, Jehová le habló a Noé. Noé, Noé le dijo, Jehová le dijo a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, eso a mí me dice que ya no he tenido una relación con Dios, para que Dios le hablara, hacer una arca. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para salvar. Y dice la palabra de Dios que Noé predicó por muchos años, y la gente no le hacía caso. Me atrevo hasta a decir que estamos viviendo los días de Noé. Estamos volviendo a vivir los días de Noé. Pero esto se pone mejor. Esto indica que Noé tenía una relación con Jehová, y Jehová le dijo, prepárate, no quiero eliminarte a ti, pero esta pudrición que hay en este mundo, lleno de pecado, lleno de odio, lleno de maldad, lleno de racismo, estamos viviendo esos tiempos de nuevo. Pero, Jehová le habló a Noé y Noé escuchó la voz de él. Le dijo, hazte un arca. Y él le dijo, pero ¿de adónde? ¿Por qué? Porque va a descender agua del cielo. Recuerden que para ese tiempo nunca había llovido, solamente se había sentido el rocío de la mañana. Pero en esa época, Jehová le dijo, va a descender agua del cielo. Y así fue. Y la gente que Noé le habló, después que se burlaron de él, tan trágicamente, al último momento cuando empezaron a ver la lluvia, pero Noé no había cerrado la puerta, Jehová había cerrado la puerta y ya no había más oportunidad para ellos. Podemos seguir en el capítulo 12 de Génesis, hay otro varón que Jehová le habló y le dijo, Abrán, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dos cosas, de tu tierra, de Ur de los Caldeos, porque era una tierra llena de idolatría, llena de malicias, por donde quiera los chanitos, como le digo yo. Otra vez, estamos viviendo esos mismos días. Pero le dijo otra cosa también. Le dijo, y de tu parentela. Muchas veces nosotros decimos, ay, yo no puedo dejar a mi familia. Entonces, ¿nos vamos a ir al infierno con la familia que no se quiere ser salva? La salvación es individual, déjeme decirle desde ahora. Ni la mujer puede salvar al hombre, ni el hombre puede salvar a la mujer. Solamente por nuestro testimonio podemos darle un ejemplo para que ellos también vengan a los caminos del Señor. Y eso yo lo puedo decir, varón, de mi cuñada. Muchas lágrimas, ella lloró. Porque déjeme decirle, el hermano mío era tremendo. ¿Sabes? No se lo diga a nadie. ¿Ok? Eso es un secreto entre usted y yo, varón. Pero el hermano mío era tremendo. Tremendo. Ahora dice, si se no la, no le digo al pastor que la invitara. Pero ella se lo ganó con ayuno. Tres cosas. Ayunation, rodation y oration. ¿Saben cuáles son, verdad? Ok. Mujeres que no tienen su esposo salvo. Ayunation, oration y rodation. Gloria a Dios. Aleluya. De sal de tu parentela. Jehová le dio específicas instrucciones y Abraham escuchó. Pero solamente lo que le convino. Él dijo, ok, yo me voy a ir de Ur de los Cardeos. Él salió de Ur de los Cardeos. Pero detrás de él, allá iba su sobrino, Lot. Y Taré, su padre. Que era uno, que era el idólatra número uno que hasta hacía los monitos para todo el mundo. Y eso se lo llevó él. Y muchas veces nosotros cargando con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, no me malinterpreten, no es que dejen de orar por sus seres queridos, más nunca dejen de orar por sus seres queridos. Nunca pierdan la esperanza de que sus seres queridos van a estar aquí adorando con ustedes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca pierdan esa esperanza. Nunca pierdan esa esperanza. por muchos años en el desierto. Pero Abraham no entró en la tierra prometida hasta que murió Taré. Hasta que su padre falleció. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice algo a nosotros, hay que hacerle caso, no a lo que nos conviene, sino a todo. ¿Fácil es? No. Se lo digo yo. No es fácil. Pero la recompensa la tiene aquel que tiene la victoria. Alabado sea Jehová. Moisés, Éxodo, capítulo 3, verso 4, dice que él, viendo Jehová, que él iba a ver lo que estaba aconteciendo en la salsa que se estaba ardiendo y no se consumía. lo llamó y le dijo Moisés, Moisés. Y él le respondió, eme aquí. Esas palabritas no se las digan al Señor a menos que usted no se lo diga de corazón. porque no le prometa algo al Señor y no cumplirá. Porque le va a ir bastante mal. Moisés escuchó la voz de Dios. así como muchos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios. Yo me crié aquí en Chicago y hasta la edad de 26 años yo estuve aquí en Chicago viviendo. viviendo y el Señor me había dicho te sacaré de aquí y yo le dije no, yo de Chicago yo no me muevo. Y me dijo el Señor te sacaré de aquí. Volví y le dije no, yo de aquí no me muevo. Toda mi familia está aquí. ¿Cómo yo me voy a ir? Me dijo te sacaré de aquí porque propósito tengo para ti. no me lo dijo ni una vez ni dos veces me lo dijo tres veces por tres diferentes personas. Y la terca puertorriqueña esta no hizo caso. ¿Sabe cómo el Señor me sacó de aquí? Caí enferma. Para eso tenía mis tres hijos pequeñitos. La mamá de Destiny apenas tenía cuatro añitos. Y el Señor me dijo te sacaré. Yo dije yo no voy para ningún sitio. Mi esposo se levantaba por la mañana me llevaba al hombro al sofá donde yo permanecía allí acostada sin poderme mover para nada. Hasta que él llegara del trabajo y me cargara y si tenía que ir al baño iba gateando como un bebé porque no podía caminar. Mis dos hermanas y mi hermano mayor vivían en Arizona, viven en Arizona. Me dijeron ¿por qué no te vienes para acá? Me acuerdo como ahora fue en febrero. Me dicen vente para acá, acá está calientito y quizás el caliente te caiga bien. Yo le dije ok, deja ver, deja ver si feliz me deja. Pues yo fui. Yo llegué un martes en la tarde y miércoles en la madrugada me llevaron al hospital y estuve un mes en el hospital con lo que se llama spondylitis. Para los que no saben lo que es eso, eso es artritis en la espina dorsal pero de mil hombres le da a una sola mujer. De mil hombres a una sola mujer. y yo tuve la dicha. Ya. Gracias al Señor me bajé del avión con un bastón caminando y cuando regresé a Chicago regresé caminando sola para la gloria del Señor. Moisés Jehová le dijo le dio un mandato quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Yo no puedo. Tardo la lengua. Pero para moverla por otras cosas no tenemos problema. Oh, pero eso no pasa aquí eso pasa por allá en Arizona. Ok, vamos a aclarar eso. Que no me vayan a tirar algo. Y Jehová le dijo no hay problema mijito ahí está tu hermano Aarón él hablará por ti. Todo el mundo sabe la historia de Moisés. él le dijo esas dos palabritas al Señor en mi aquí. Ok, aquí voy. Pero ahora vamos y ya vemos sabemos las grandes cosas que Jehová hizo con Moisés. Las diez plagas como sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto de la tierra de Gosén. Todo el mundo sabe. Bueno, quizás personas que no hayan leído la Biblia pero la mayoría de las personas sabemos el cuento y la historia detrás de Moisés. Jehová lució grandemente. grandemente usó a Moisés. Y así fue la trayectura del pueblo de Israel que dice que salieron más de tres mil hombres sin contar mujeres y niños. Y sabe la tristeza que de esos tres mil hombres que salieron solamente dos de ellos entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ellos escucharon la voz de Dios. Ellos sabían quién era Jehová. Ellos sabían quién era Dios y las cosas que Dios podía hacer. Pero este joven del cual yo le voy a hablar ahora no conocía a Dios. Samuel fue instruido en el templo. Él le sirvió al sumo sacerdote Elí porque fue promesa de Ana su madre. Si me das un hijo un varón yo te lo entregaré y te servirá todos los días de su vida. Qué fuerte para una madre dejar a su hijo ¿verdad? Pero ella lo hizo. Ella cumplió con la promesa que ella le hizo a Jehová. Y una noche mientras Samuel dormía relata en 1 Samuel capítulo 3 empezando del versículo 4 que Samuel perdón escuchó una voz Samuel Samuel pero Samuel no sabía quién era al extremo de que él pensó que era el sumo sacerdote Elí y salió corriendo a ver que Elí necesitaba de él Elí le dijo muchacho yo estoy durmiendo vete a dormir yo no te estoy llamando estás soñando volvió y se fue Samuel muy obediente y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel versículo 6 vino Elí y dijo eme aquí para qué me has llamado él le dijo hijo mío yo te he llamado vuelve y acuéstate Samuel no había conocido de Dios él servía en el templo al sacerdote del templo pero el sacerdote de ese templo no le enseñó a Samuel quién era Dios pero ese es otro mensaje vuelve otra vez Jehová y llama a Samuel y vuelve otra vez Samuel ponder sumo sacerdote Elí eme aquí para qué me has llamado entonces fue cuando cayó en cuenta Elí quién era el que lo estaba llamando cuántas veces nos tiene que llamar el Señor a nosotros para nosotros caer en cuenta que Jehová Dios de los ejércitos que nos está llamando que no es el McDonald's ni el Taco Bell ni el Circle K ni nadie más de aquí del mundo sino el Rey de Reyes y Señor de señores cuando vamos a despertar y darnos cuenta que como decía el siervo hace unos minutos la venida del Señor está ya está próxima está la puerta él está tocando nuestras puertas y nosotros no queremos hacer caso Jehová persistió y lo llamó tres veces tres veces pero Elí no se dio cuenta no cayó como dicen no le cayó el ocho no le cayó en cuenta lo que le estaba pasando y le dijo ¿sabes qué? vete y acuéstate y se te vuelve a llamar otra vez tú le dices en aquí esas famosas palabritas eme aquí sí eme aquí ¿por qué? porque grande siervo sería para el Señor profeta que le tenían terror cuando decían que venía el profeta Samuel todo el mundo oía le tenían miedo ¿por qué? porque era un profeta que no jugaba no era con aquellos que dice bendito bendito y así dice es lo que decía póngale punto que ahí caía y de esos profetas se necesitan más hoy en día y yo sé que aquí en este lugar hay muchos así que Dios quiere levantar pero tenemos miedo de dar ese paso de fe y dejar que Dios nos use pueblo despiértate tú que duermes de entre los muertos dice la palabra tenemos que darnos cuenta que Jehová está llamando a su pueblo ¿por qué? porque su venida no está próxima su venida está ya miren las noticias ay yo no me gusta ver las noticias porque eso lo que hablan es de cosas malas ah pues abra los oídos y dese cuenta de esas cosas malas que están aconteciendo porque esas cosas son las cosas que le van a afectar a usted y a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus seres queridos y si nosotros que conocemos la palabra nos callamos ¿qué estamos haciendo? abriéndole las puertas al león para que venga a devorar a nuestros seres queridos y yo no quiero que eso le pase a mis seres queridos Samuel conoció la voz de Dios desde ese día en adelante nunca más volvió él a desobedecer esa voz nada más que cuando lo mandaron a ungir a uno de los hijos de Isaí que se llenó los ojos mirando la hermosura y la estatura del hijo mayor y Jehová le dijo mi hijo pasíguate que se noé y le mandan y le mandan el otro tampoco y le mandan el otro tampoco y así consecutivamente siete pasaron delante de él y entonces ¿quién es? falta le pregunto ¿falta alguno de sus hijos? sí pero ese es un pastorcito que está por allá pastoreando ovejas mándenlo a buscar Jehová le dijo porque tú mira lo que está al frente más yo miro lo que está en el corazón alabado sea Jehová aleluya verdaderamente que merece un aplauso alabado sea Jehová aleluya ahora vamos a brincar al nuevo testamento a una porción muy bien conocida Juan 11 42 al 43 dice se le murió el amigo de Jesús Lázaro y lo habían mandado a llamar al maestro Marta su hermana maestro venga que se está muriendo mi hermano está bien Jesús no fue cuando Jesús vino al entierro del hermano de Marta Lázaro Jesús le dijo Marta le dijo maestro si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto y Jesús le dijo tuve que hacerlo para que Dios sea glorificado muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas porque queremos la gloria para nosotros y saben una cosa la gloria para nosotros no importa lo que importa es que él sea glorificado que él sea glorificado porque la gloria y la honra hay que dársela solamente a él dice la palabra de Dios que Jesús fue y fue con sus discípulos y como de costumbre habían rodeado una piedra al frente de esa tumba y cuando rodearon de eso era para que no entrara el aire pero Lázaro ya estaba muerto de tres días y estaba envuerto porque en esa época acostumbraba envolver al al difunto a la difunta en unas telas especiales que preparaban con perfumes aromáticos y Jesús le dijo quiten la piedra y le quitaron la piedra Marta dijo señor como le van a quitar la piedra si ya lleva varios días muerto ya pesca ya hierve le dijo quiten la piedra y cuando él dijo así dice la palabra de Dios que él oró él oró al padre y cuando oró al padre dice y él no lo dijo poquito a poco él dijo Lázaro sal fuera y de momento vieron una sombra que venía si estoy yo sabe como está la carrera era Lázaro porque desde la tumba él escuchó la voz de Dios que le dijo levántate de esa tumba y sal fuera para que yo sea glorificado alamado sea Jehová aleluya ese es el Dios que yo sirvo él es el que tiene que ser glorificado eres el único que merece la honra él es el único que merece la gloria despiértate tú que duerme de entre los muertos si aún todavía Dios no te ha hablado a ti yo te garantizo que si tú le abres tu corazón él te va a hablar él te va a y mucha gente pensará ¿y qué le diría el hermano rey y la hermana mary ella nada ¿sabes por qué? porque cuando platicábamos platicábamos de las grandezas del señor no de las chamografías que pasaban que pasaban en las iglesias ni en la de ella ni en la mía sino de la gloria y la shequina de Jehová que descendía servicio tras servicio y a donde se podía sentir la presencia del señor y a donde podíamos ir y levantar manos libremente y glorificar y así como Lázaro salió fuera a la mano sea Jehová nosotros también podemos salir afuera y decir en aquí señor yo estoy aquí desde la tumba Lázaro escuchó esa voz Samuel no conocía la voz que le estaba escuchando pero Jehová se le presentó y le dijo mira mijito ahora me conoces Noé hizo el arca aunque todo el mundo se burló de él pero hizo el arca y se salvó él y su familia y muchos animalitos si Jehová le habló también a Moisés en una salsa ardiendo que no se consumía y Moisés le puso cuánto excusa pudiera haber hecho pero Jehová le dijo a mí no me viene con excusas baratas aquí aquí no existen excusas baratas hay que trabajar hay que luchar hay que obedecer hay que ganar almas la venida del señor está cerca ya pronto él va a cerrar las puertas del arca y se van a quedar afuera muchos de nuestros seres queridos si no nos ponemos a trabajar arduamente y escuchar la voz de Dios mírense en alrededor dicen ah pues si ya tenemos bastante no necesitamos más si necesitamos más hay mucha gente allá afuera perdiéndose y nosotros con los bracitos cruzados deleitándonos del aire acondicionado del pastor con sus predicaciones hermosas de los cánticos y el ministerio de música hermoso y cuando llaman al evangelismo brillamos por nuestra ausencia pero eso pasa allá en Arizona yo no sé si aquí pasa yo aquí no aquí no eso pasa allá en Arizona y no le crean que si pasa si tengo que a veces ponerme linda se me sube el puertorriqueño a veces digo ustedes quieren llenar este templo durmiendo en las camas espíritu aflojera afuera ay ya nos vienen a regañar bueno pues hagan las cosas bien para que yo no los regañe verdad ni modo Samuel escuchó la voz de Dios Noé escuchó la voz de Dios Lázaro desde la tumba así que ni la muerte tiene excusa escuchó la voz de Dios y ahora le pregunto yo a ustedes y ustedes han escuchado la voz de Dios ustedes han escuchado la voz de Dios pongámonos de pies de Dios ¡Gracias!